El operativo inicia a partir del día domingo 15 de noviembre, específicamente actividades propias de prevención. Ya en el mes de diciembre, a partir del 1, empezamos con operativos de forma interinstitucional, con todas las unidades que están representadas el día de hoy, específicamente para hacer visitas a todos aquellos comercios o aquellos lugares en que existan denuncias de que están expendiendo artículos que estén prohibidos. Estos son los productos que estarán en afiches y que estarán directamente, pues ya no solo como peligrosos, sino prohibidos porque no tienen ninguna explicación y que ya varios años se les ha indicado a las personas que venden juego pirotécnico en estos años que deben retirarlo del mercado. Recordamos que por estar vendiendo o distribuyendo silbadores, la multa es de 50 mil quetzales más el decomiso de estos productos. Igualmente, en el tema de publicidad engañosa, por no tener libro de quejas, por no haber exhibición de precios, la multa es de 192 mil quetzales. Queremos hacer un llamado especial a padres de familia para que cuiden realmente a los niños y prevengamos todo tipo de accidentes, igual a los adultos que se abstengan de comprar esto porque en algún momento les puede causar algún tipo de lesión. Gracias. 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 Gracias.